Música Hey! Muy buenas a todos amigos de Zunha, yo Molokulce como pueden ver chicos No te he encontrado antes de regresar al canal y en el día de hoy Les traigo una nueva serie de un nuevo juego Pero antes de comenzar quiero Decirles al Quito, como todos saben Hace como un mes que no subo videos Unas cosas, estuve enfermo Me fui de viaje Y este fue en los exámenes finales del semestre Así que ahora llega verano Aún no tengo internet en mi casa Así que lo que vaya a jugar lo tengo que hacer todo en la universidad Así que ya voy a ir intentando hacer Voy a hacer un video en junio La primera semana para explicar un poquito que vamos a hacer en verano Y como vamos a intentar manejarnos un poquito Ya he llegado a hacer unas cuantas charlas Con algunas compañías de internet Por método de hotspot Así que vamos a ver que hacemos para resolver Y tener un poquito más de internet en nuestra casa Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora Es que vamos a empezar esta nueva serie, es un juego nuevo Vamos a hacer un capítulo introductorio Un poco siguiendo la historia Y luego ya depende si les gusta o no les gusta Pues decidimos que hacemos, ¿no? El juego salió ayer 29, hoy estamos a 30 Voy a intentarlo subirlo entre hoy y mañana Ya veremos como lo logro subir Les agradezco a todos la paciencia y el apoyo como quiera Como todos saben, para subir los videos tengo que ir a la universidad Tengo que conducir 10 minutos hasta la universidad Subir el video, esperar a que termine de subir Y regresar a casa solamente para subir el video Porque no tengo internet en mi casa para hacerlo Así que les agradezco todo el apoyo Ya en unos días sacaré un video más completo Con más información y todo eso Así que muchísimas gracias a todos Así que vamos a comenzar Tiene que continuar porque pasa a grabarlo Y no se grabó bien Grabé 20 minutos Y no se grabó bien Así que Vamos a empezar un nuevo juego Y vamos a empezar la dificultad Y la dificultad recomendada Que es difícil Vamos a ver qué tal se nota Es la recomendada Entonces es un juego bastante complicado Así que Vamos a ver Entre las estrellas hay una tierra tan antigua como la misma imaginación Buenas noches aparecieron laberintos con estrellas, criaturas y extraordinarios tesoros Son bóvedas, ¿no? Las llamaron mazmorras Cámaras cambiantes de tierras desconocidas En otras palabras Son dungeons Como cualquiera Pronto una villa llena de curiosos apareció entre las mazmorras Esta villa se llamó Rinoca Se soy yo Había dos grupos destacados entre los colores Héroes y mercaderes Gloria y riqueza Las mazmorras resultaron ser peligrosas Y pronto se clausuraron porque muchos habían perecido en ella La villa de Rinoca empezó a ser dura Especialmente para el propietario de la tienda más antigua Huid De Moonlight Siempre soñando con abrir la misteriosa quinta puerta de las mazmorras Siempre había soñado con abrir la misteriosa quinta puerta Ok, continuamos Vamos a ver qué tal Entonces el juego se trata de que por las noches Tienes que ir a las dungeons o a las mazmorras Derrotar enemigos, conseguir tesoros Y tienes que sobrevivir Salir, ir a tu tienda Es como que hay que manejar una tienda con precios Con todo eso Y tienes que decidir si lo vendes o no lo vendes Poner las cosas a vender, ganas dinero Con ese dinero puedes mejorar tu tienda Puedes mejorar la aldea Puedes hacer muchas cosas Vamos a empezar el juego Nos movemos con el pad Que está normal Tengo un mando perito con el control de Xbox Conectado a la pantalla Tenemos el hilete Que nos da un dash El típico dash de RPG De cualquier RPG Y tenemos aquí la manera como se hacen los saltos La manera como se hacen los saltos Para por encima de las cosas Me recuerda un poco a lo que sería Vamos a saltar por encima de los enemigos Por debajo Me recuerda bastante a A juegos como The Windy Isaac Me recuerda mucho a Ahí tenemos una Una subcoba parece Así que eso es Ahí está Perfecto Tenemos diferentes Golpes Tenemos también Una manera de bloquear Que es con el X Pero no sé Nos ocuparemos de eso Para defendernos Y tenemos el RT Para curarnos Un poquito a la salud Con esto de bloqueo Con esto de ataco Vamos allá Golpeamos para donde estemos mirando Así que hay que Hacer todos los golpes Y eso Para hacer todo perfecto Todo esto Todo esto Aquí estamos bien Aquí tenemos tesoros Ahí con el cofre Y tenemos por aquí Tela Le damos al RT Nos da un poquito de historia La tela se puede vender Lo visto pero necesario Al tacto Pero Rebusta Pero áspera Al tacto Madre mía Estoy ciego Imagina que alguien Podría usarlo Para hacer decorados Perfecto Tenemos aquí El acero más duro Que haya encontrado Perfecto Para crear equipación nueva Vamos esto Lo ponemos por aquí Y Tenemos aquí El acero este Lo ponemos por aquí Y listo Vamos a ir a la otra área El cofre y que tenemos Pero aquí tenemos El RT Restos de la fundición Creo que Creo que son los restos De una antigua fundición Si los cuales se crean ¿Quién los está creando? Perfecto Entonces le damos a volver Lo ponemos esto Lo ponemos por aquí Y tenemos aquí más tela Tela ya sabemos lo que es Espera una antigua Otra por aquí Ok 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 yo creo que ya Se me fue la por un poquito Pero es normal Este es normal Oye por lo menos Le dimos a uno No sabemos No podemos pasar A que le a uno Ya me va a dar No te voy 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 a dar Eso era Es obvio Está hecho para eso Para que te de cuenta Que Aquí muere Aquí muere No le hago daño a nada Y no voy a gastar nada más Y esas son las cosas que pierdo Ok Vamos a ver como funciona esto Les voy a explicar como funciona Es muy divertido Porque al morir Pierdes las cosas que tengas En la bolsa Pero no lo que tengas En la barra de inventario Lo cual es muy bueno Porque puedes acomodar cositas En la barra de inventario Que no quieras perder Lo que pasa es que Después se acumulan mucho Y no quieres perder nada Pobre niño Estás solo Ahora descansa Will Yo cuidaré de ti Me acaba de derrotar Por no morir Sino que me expulsan De la mazmorra Por decirlo de alguna manera A ver Cargando Ahí tenemos la tienda Esta es la famosa tienda Que estoy hablando Chicos Desde niño Desde cuando dabas tus primeros pasos Ya te interesaban las mazmorras Son diseños y dibujos que hice De la mazmorra Como funciona Y todo eso No hay duda No hay duda Tiene la misma sesión Que el viejo Pete El viejo Pete Supongo que sea la abuela ¿No? Buenos días chicos Has mordido Has mordido El pequeño mercader Más de lo que puede masticar ¿No? Mascar Miren escúchame Es que había demasiados enemigos Era para eso La cruel realidad es esta Eres el último de tu familia El único para encargarse del Moonlighter Es como se llama el juego Es el nombre de la tienda No puedes seguir exigiendo que tanto Arriesgar tu vida por la quinta puerta Es estúpido Déjalo estar Encuentra este facto y luego usa el amuleto para salir Por el amor del cráter Deja de usar esa palita de escoba Peligroso ir a la fomorra Llévate eso Es una antigua posición Usala A mí ya no me hace falta Es un escudo y una espada ¿No? Cambiamos la escoba Es un poco bastante mal Ahora levántate Estás perdiendo la de luz No ignores la tienda de día Veamos si funciona esta dura cabezota Y puedo enseñarte algunos trucos Que aprendí tu abuelo hace muchos años El viejo Pete es mi abuelo, ¿no? Vamos a levantarnos Vamos a levantarnos y vamos a hacer un juego Por lo menos ya jugué un poquito Ya conozco un poco Ya conozco un poco Vender de manera efectiva requiere saber dos cosas Conocer el valor de tu item como su demanda Venga, abre la tienda y deja que entre los clientes Esto es un poco tutorial Así que no vamos a tener problema Vamos a abrir la tienda Para que entren personas Y ahí ya les enseñaré loco La persona va a llegar A hacer una cara Dependiendo el precio Si hace una cara feliz Es que le gusta el precio Y está dispuesto a pagar Así que Le damos de hacer Y no está 100 dólares por eso ¿Estás de acuerdo? El precio no era ni demasiado alto Ni demasiado alto Para que invierno beneficie Presta atención a las transiciones de los clientes Era la única forma que diría todo abuelo Para saber cuánto el precio es esto Entonces Por ejemplo Va a venir este señor Este está el doble del precio Y va a decir No me gusta para nada Capricano No hace falta que Que diga que este item estaba Muy por encima de su precio Le decía Aprendida Por último Cuídate de vender un item popular en exceso Si se suena a hacer mercado Te tendrás que vender más barato Pon precios más altos Cuando haya mucha demanda Y pon cofer Revisa tu cuaderno de mercader Y te dejo la información Y nos da La información La energía cristalizada Parece que la energía Que mantiene en movimiento A un golem se cristaliza Justo antes de destruirse Podríamos aprovechar esta energía Y no dice nada más Entonces Sabemos que 200 es muy caro y que 100 es el precio aceptable tenemos ahí un precio entre esos dos que son como nos permite y un precio en el que es una gang que pierdes sabemos que ahora mismo la popularidad es la popularidad está en neutral así que lo que podemos hacer el sol ya se está abriendo hoy mejor de marcha aprende más tú solo devolverás la tienda a sus tiempos de gloria esperemos que sí, ¿no? no llevas de la sangre, ya estemos orgullosos de ti, ¿me estás tanto? ¿por qué no pruebas tu espada? no, a lo mejor haces un peligro esta noche pero contiene lo mejor no te haces demasiado y usa la muleta, chico ok vamos a hacer el primer run eh, marcha, marchate, mi hueso ha molido de tan descanso vamos a ir a la mazmorra este es el pueblo, voy a dar una vueltecita rápida por aquí porque ya luego exploraremos mejor es el pueblo vamos a ir a la mazmorra, vamos a hacer los primeros, qué sé yo la primera mazmorra, o sea, el primer intento, el primer run de la mazmorra la temática está encerrada, esta es la primera esta es la segunda cerrada, esta es la que queremos abrir la quinta cerrada, cerrada, cerrada y vamos a ir a la primera, vamos a hacer un pequeño run y ya vemos como nos va desde luego les digo que espero que les guste porque sube bastante espacio pero complicadísimo tenemos el mapa abajo en el cual vamos a utilizar comer el T entonces los niveles, todos son cuatro pero es muy fácil, si me recomiendan porque la parte de la mazmorra me recuerda mucho a David y los paises pero mucho, mucho, mucho es bastante sencillo y no es muy complicado hacer todo esto este enemigo es un poco más desafiante por el simple hecho de que pero no es nada difícil, el cristalito se trata de lo que era fírico poco a poco, vamos a deshacernos primero de este es un poco un poquito más fácil de destruir y vamos a traer a este señor para acá tenemos el mapa, tenemos para arriba y para abajo, tenemos para el lado también, vamos a ir hacia abajo vamos a ir hacia abajo a ver que tiene esto aquí para acá nada, la zona vacía no hay mucha más cosas tenemos todavía dos muras pequeñas vamos a subir vamos a subir por aquí bueno, por acá ya tenemos dos salidas para arriba y para el lado vamos a ir para acá esto sería como la parte final de la misión no leer para aquel con más suerte que yo me queda poco tiempo la estrella que tuviera que está al otro lado de la habitación me hirió es esa que está destruida en el piso mi amuleto no ha sobrevivido a la pelea que me ha ido mejor que a él me pilló espiándolo cerca del guardián se le han caído un par de objetos mientras escapaba uno de ellos es este mapa diagrama sea lo que sea tenía razón creían que estaba loco decían que piten lo que el loco había perdido el tornillo pero tenía razón este es el abuelo no cada guardián de la mazmorra debe tener algún tipo de llave todos ellos relacionados con las puertas fuera de las mazmorras la quinta puerta de rino pues desgracias no estaré para ver esa puerta abierta quien quiera que me encuentre lo siento bueno el diagrama debería estar por aquí por favor abre la quinta puerta de rino acá está por ahora no son lo que parece es que donde encontras un poquito lo que es la historia aquí tenemos el gran jefe va a matar se supone que deba que debo de dejarles salir ahora tengo que perseguir esa extraña criatura que roba mis cosas a gran jefe va a estar muy enfadado con yo y ese es el diagrama no cada voz que derrotemos es una llave necesitamos las cuatro llaves para abrir la puerta final eso es lo que nos quiere decir no entonces esto es como que la manera de salir no es una vez consigamos cierta cantidad de posibles beneficios no estaba una manera para salir es el mapa ya lo hemos completado estamos en el último nivel así que ahora apreciamos la ve que es el amuleto que nos va a sacar de la mazmorra podemos salir cualquier momento a la izquierda tenemos nuestro inventario lo que recuperamos lo que conseguimos y a la derecha tenemos los cofres encontrados o los enemigos asesinados tenemos unos cuantos así que no está mal vamos a ir a ir a la villa y vamos a hacer un día de la tienda y si les gusta pues lo seguiré trayendo si no no lo traigo ya el nuevo inventario del bootliner ha vuelto y de una sola pieza me encanta el huevo es muy bonito muy muy bonito ya has aprendido a usar el que ya era ahora chicos que traes ahí es un diagrama de los bombones de donde lo has sacado ¿Has encontrado el viejo Pitch? un cuarto ¿Ves? esto es lo que te ocurrirá cuando decías traversar este puerto déjalo ya consigue unos artefactos de los bombones de Golo y cariota de Moonlight hay publicaciones en el cabrón de la ciudad que puedan interesarte hay tenderos que quieren venir a la ciudad úsados para el revivimiento parece ser que necesitarán algo de capital para empezar su negocio aquí estaría bien ver gente nueva así que lo que vamos a hacer es con el dinero que sacamos de los artículos que metemos podemos ese es el tablón que nos permite hacer varias misiones pero antes vamos a hacer un día en la tienda para que lo vean como funciona por si alguno le interesa lo primero que vamos a hacer es vamos a trabajar con esto con el precio vamos a bajarlo a 100 que es el precio en el que sabemos que se puede vender y vamos a agregar estas tres ahí para vender eso todo juntito ahí esto es piedra de afilar no recuerdo el precio que la había puesto la primera vez vamos a poner todo esto vamos a venderlo por 5 hay que hacer pruebas esto es simplemente madera así que tampoco es que necesitemos venderlo de mucha manera vamos a mantener todo esto vamos a vender esto vamos a ponerle precio 5 también a ver si es un buen precio y luego ya vemos que tal vamos a vender también esto que es una piedra dentada le damos aquí no tenemos nada de información de la piedra dentada ni nada no tenemos nada de esto no tenemos nada todavía porque no sabemos de los objetos que tenemos no sabemos los precios que les gusta a la gente ni nada así que tenemos que depender entera y completamente de eso así que vamos a vender piedras de afilar vamos a vender esto por 10 vamos a venderlo por 10 pero no vamos a vender todas vamos a vender 5 y nos quedamos con 5 por si acaso necesitamos para algo y vamos a dejar esto por así entonces lo que hacemos es que venimos de aquí abrimos la tienda va a llegar gente y vamos a ver los precios y si les gustan los precios de algo van a ir directo a comprarlo y van a seguir caminando vamos a ver si les gustan los precios si les gusta van a comprar mira les gustó se llevó las 4 a ver si les gustan los precios a ver si les gustan los precios de todo le gustó esto también esto es una ganga así que tenemos que venderlo más caro así que podemos venir aquí ahora un momento vamos a colocar y el precio de esto es una ganga así que vamos a subirlo a 15 que es un precio aceptable a subirlo a 20 que es el doble lo tenemos aquí y ahora lo ponemos a 20 que es el doble de este precio a ver si la gente aun le interesa comprarlo esta piedra de afilar no se si la llegamos a vender no se si la llegamos a vender esto así que voy a intentar vender esto y esta piedra estas ramas creo que es lo que vendí ya tiene el precio del último que la vendí así que está muy bien salimos de aquí y dejamos que llegue más mercaderes y vemos si les gusta algo y si les gusta lo van a comprar si no se van a ir y simplemente van a decir no me gusta esto para nada el precio esta bien por las ramas ya sabemos que ese precio esta bien hacemos esto ya tenemos 600 monedas no le gusta este precio no le gusta el precio de esto a ver si le gusta no le gusta está muy caro ok pues este precio está muy caro así que bajamos a 15 e intentamos ver que tal si les gusta o no le gusta dejamos esto así y vamos a traer más madera de esta para acá que es el precio que les gusta a la gente y vamos a ver si ya les interesa más o no bajamos el precio de la piedra afilar a ver vamos a ver si este precio está más aceptable le gusta a veces un precio un poquito mejor y le gusta más así que vamos aquí vendemos aquí se está haciendo de noche así que vamos a intentar vender otras cositas esto no lo quiere nadie esto tampoco lo quiere nadie estas son barras de hierro no sé el precio vamos a ponerlas aquí vamos a ponerlas a 100 a ver que tal por si a alguien le interesa y si veo que es una ganga pues ya la próxima vez hay que saber un poco los precios no así que no es tan fácil como parece vamos a ver si el precio está bien este precio está bueno 5 está muy caro para esto ok vamos a ponerlo en 3 vamos a ponerlo en 2 yo creo que en 2 está bien yo creo que es un buen precio este está muy caro también así que venimos aquí y dejamos el precio a 50 que es la mitad de lo que había allí a ver si así les interesa a la gente le gustó la el precio de la enredadera así así que venimos aquí y colocamos estas pies al mismo precio lo estoy haciendo para salir de esto completamente es que tiene dos partes del juego no es todo eso no sabe derecho no le gusta 150 para esto tampoco así que venimos aquí y ponemos 40 en 30 vamos a ponerlo en 30 a ver que tal si a alguien le gusta no le gusta este precio tampoco es una maceta así que nos vamos a ver si puedo vender algo mas antes de que demos por esta y puedo hacer alguna actualización a ese le gustó el precio bien de las barras de hierro vamos a ver si a esta le gusta el precio de las no le gusta ese por ahí hay que cambie este precio no lo cambie lo dejé en 2 vamos a ver si a esta le gustó porque esta molesto porque esta molesto ahí esta a esta le gustó vendemos eso por ahí vamos a ver si podemos vender algo mas vendemos aquí a esta le gustó porque la cogió ese señor se fue sin comprar nada hicimos 900 dólares esto es lo último se acabó la noche de vender guardamos y eso es todo lo que vendimos hicimos bastantes ventas no estaba nada mal lb popularidad alta subió la popularidad de los cristales y las barras lo demás bajó y eso es lo que logramos vender 925 dólares así que ahora tenemos dos opciones vamos a salir que es de noche podríamos ir a una dungeon o podríamos leer el cartel podemos invertir en la tienda de nosotros o en la villa vamos a ir a la tienda primero a ver que tenemos por aquí tenemos una actualización de la tienda para tener más espacio cuesta 8 mil dólares no los tengo tenemos también una venta de productos de descuento que vale 2 mil tenemos una caja de hierro todo eso es muy caro no podemos comprar nada de esto vamos a ir al IT y estos son los personajes que podemos hacer cositas podemos con 500 podríamos hacer o el sombrero de madera que nos da pociones y encantamientos o podríamos hacer esto que nos da armas y armaduras así que yo creo que vamos a hacer esto y vamos a permitirle una inversión pequeñita a una de las personas que les gusta hacer una ahí está perfecto vamonos chicos lo dejamos por aquí yo creo que ha sido muy buen episodio por hoy hemos hecho bastante ya luego ya veremos qué tal espero que les haya gustado de verla ya saben que si les gustó les pueden dar like comentar, suscribirse en el próximo video adiós